Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Zona Deporte un lunes más aquí en PTV en un fin de semana que ha sido bastante oscuro para los equipos malagueños. Ha empatado el Málaga, pero un empate con sabor a derrota por aquello del último gol en el minuto 98, 1-1 en la Rosaleda ante el Lugo. En cualquier caso, el conjunto blanqueazul sigue fuera de los puestos de defenso al término de la primera vuelta. Con este partido se ha cerrado el año, ya volverá al trabajo, de hecho ahora los jugadores están de vacaciones, volverá al trabajo el próximo lunes 30 de noviembre para preparar el siguiente compromiso en el campo del Oviedo, que será el día de la cabalgata, el 5 de enero. También malas noticias para el Unicaja, que perdió en el Carpena 75-81. Ante la auténtica revelación de la Liga CB, el básquet, Zaragoza va a tener difícil el conjunto verde entrar en la Copa del Rey por méritos propios, porque de facto está clasificado al ser el equipo, el conjunto anfitrión. También, o tampoco, entró con buen pie en la reentré en la competición después del Mundial de Balonmano Femenino de Japón, el Rincón Fertilidad, que perdió 32-26 en la pista del Liberbank-Gijón. En un partido, bueno, que de alguna manera lo podemos considerar como un borrón, pero simplemente como ese porque, entre otras cosas, hasta el mejor escribano los tiene. Y hablando de Balonmano Femenino, hoy tenemos a una invitada especial. De hecho, me he quedado con la medalla, esta medalla es la medalla de plata que consiguió con la selección española. Hablamos de la jugadora del Rincón Fertilidad, Sole López, capitana además del conjunto malagueño, que hoy nos visita aquí en los estudios de PTV Málaga. Así, aunque yo estoy de pie, que de pie y saluden, porque vamos a recibir a una subcampeona, aquí abro paréntesis, casi campeona, porque quedó esto para conseguirlo del mundo, en balonmano, femenino, y tenemos el orgullo de que sea de aquí, de Málaga, Sole López. En un instante comenzamos Zona Deporte. Zona Deporte Y comenzamos el programa de hoy, como he dicho, vamos a pasar, y además lo hacemos inmediatamente, a presentar a nuestra invitada y al resto de invitados que la acompañan, que la están arropando de alguna manera, aunque hoy los focos están puestos en ella. Ella es una de las malagueñas que integraba o que ha integrado la selección española junto con otra López, con Marta López, que no ha podido venir, estaba invitada, pero bueno, yo si jugara y viviera en Rumanía y tuviera cinco días para estar con la familia, evidentemente, pues está claro, yo creo que es perfectamente entendible, pero Sole es de Málaga, Sole está aquí todo el año y ha tenido la experiencia de acompañarnos. Sole, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y enhorabuena, vaya papelón, pero vaya papelón por bueno, por positivo el vuestro en Japón, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que muchas gracias, estamos súper contentas, quién no iba a decir venirnos con este premio, ¿no? Con esta medalla y nada, muy contentas saboreándola todavía, es verdad que hemos tenido poquito tiempo, pero muy bien, muy contentas. Pues vamos a hablar de tu experiencia allí en Japón, pasamos a presentar en cualquier caso a Raúl Romero, que es el delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Balonmanos. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un lujo, ¿no? Tener como malagueño y además como presidente de la federación, el delegado, condelegado de la Federación Andaluza a una plata mundialista. Sin duda, la verdad que un éxito que hace quizá, bueno, consolida el trabajo de cantera y los resultados están ahí, ¿no? Un impulso también para esos clubes que siguen trabajando día a día y que lógicamente tienen ahora dos referentes más, ¿no? En los que fijarse. Y también tenemos, nos acompaña Alberto Rubio, que es el responsable de prensa del Rincón Fertilidad. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches. Tengo que decir que disculpamos a Pepa, Pepa Moreno, que también está invitada, pero es que los rigores de este invierno que estamos teniendo, no precisamente frío, pero que en cuanto te cambie un poco la temperatura, pues nos ponemos malos. En fin, una lástima porque a mí lo que, y de hecho cuando invité a Raúl, cuando te he invitado a ti, cuando invité a Pepa, era para que Sole se sintiera arropada también, que no viniera aquí como, ¿sabes? O sea, para que impusiera. Y además, yo creo, Sole, que arropada por gente del balonmano, por gente que te quiere además, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto Raúl como Alberto, bueno, y las personas también que han mencionado, que también han estado súper atentos durante todo el Mundial, pendientes día tras día, apoyándonos, apoyándome personalmente también. La verdad es que estoy súper agradecida y hay muchísima gente en Málaga del mundo del balonmano. Hemos recibido muchísimas felicitaciones, la verdad es que estamos todavía que no nos lo creemos. Bueno, para ti, empezando por el principio, no por el principio, pero vamos, sí por lo menos desde el instante donde te convocan, tú ya venías del europeo, ya tenías esa experiencia, otro sueño más, otro peldaño más, otro escalón más, ¿no? ¿Un Mundial? Sí, sí, ya para mí era un sueño vivir este Mundial, ¿no? Como bien dices, ya había vivido el europeo el año pasado por primera vez y este año he tenido la suerte de poder vivir este Mundial y la verdad que súper contenta, ¿no? Un sueño más. Y aparte le sumamos a todo esto la medalla, o sea, no me lo hubiese imaginado nunca, pero la verdad que se ha luchado y se ha trabajado para conseguirlo. ¿Y te imaginabas el recibimiento que te hicieron en la estación en vuestra llegada a las dos malagueñas, a Marta y a ti? La verdad que, hombre, nos imaginábamos que, bueno, pues lo típico, las familias y todo iban a estar con nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que nos quedamos impresionadas porque no sabíamos que tantísima gente iba a venir a recibirnos, a darnos ese calor. Ahí se ve gente de canteras, del club de balonmanos de aquí, de Málaga, aficionados del Rincón Fertilidad, familiares, o sea, fue una pasada. O sea, desde que llegamos a España y especialmente a Málaga no hemos parado de tener ese calor y ese achuchón de la gente y la verdad es que está siendo algo súper bonito. Bueno, pues entonces vamos a empezar por el final, porque siempre hay que cambiar. Una vorágine, cuando has dicho lo de llegar a España, presidencia, gobierno, en fin, todo el protocolo que, bueno, como en una nube, ¿no? Como en un sueño, podemos decir. Sí, sí, además que pasó todo súper rápido, ¿no? Pisamos España, nos bajamos del avión, tuvimos un gran recibimiento en el aeropuerto de Madrid, en Baraja. O sea, también fue una pasada muchísima, muchísima, muchísima gente, gente del balonmano de la base, equipos de allí de Madrid. Fue impresionante y seguidamente nos fuimos al saludo y al recibimiento del señor Pedro. Y todo muy seguido, ¿no? De ahí también una cena con toda la gente de Madrid, con todos los patrocinadores. No hemos parado, no hemos parado desde que hemos llegado. Ha sido apoyo por todos lados, fiesta, por así decirlo. La verdad que súper bien. Bueno, está, entre comillas, mal planificado porque toda esa fiesta ha tenido la consecuencia de que después había una jornada de liga. Y supongo que todas, no solamente tú, habréis acudido al partido correspondiente reventadas, ¿no? Sí, que es verdad que hemos tenido poquito tiempo, ¿no? De llegar, de asentarte, de también el cambio de horario de allí de Japón. Hemos tenido súper poco tiempo, pero bueno, sabíamos, veníamos concienciadas y sí que es verdad que, bueno, hemos tenido dos días de entrenamiento. Es verdad que han sido pocos, pero bueno, con la fuerza que nos quedaba y con la ilusión y la alegría del campeonato del mundo, no fuimos a jugar esos partidos, no nos quedaba otra. Cuidao un poquito tu experiencia. ¿A quién has tenido de compañera de habitación? ¿Has tenido la oportunidad de conocer a otras compañeras que a lo mejor son rivales habitualmente, pero que claro, habéis convivido muchos días juntos y te ha sorprendido alguien? Sí, sí, han sido muchísimas semanas, así que es verdad que ya nos veníamos conociendo durante todo el año. Hemos hecho muchísimas concentraciones, tanto de la 2021 como de la absoluta. Sorprender así personalmente, no, porque ya te digo que nos veníamos conociendo a todas y tenía en mi habitación. Hemos ido variando, la primera semana estuve con mi compañera Jenny, que solemos estar juntas casi siempre. Con tu amiga Jenny, tu compañera y mi amiga Jenny. Prácticamente con mi amiga Jenny y después en el último tramo del campeonato allí en Japón he tenido el placer de compartir habitación con Ainhoa Hernández. Bueno, Raúl, lo de tener una malagueña como referente de un deporte, de una especialidad, donde lo hemos hablado alguna vez a lo largo de estos años, cuesta captar, cuesta hacer captaciones en balonmano femenino, tiene que ser un espaldarazo teóricamente. Debe ayudar, debe ayudar. Lo que pasa es que también es cierto y es un comentario generalizado que estas cosas duran muy poco, que la efervescencia de un mundial en balonmano lamentablemente nos dura tres días, cuatro días. Si somos capaces de estirar, como hemos hecho nosotros aquí en Málaga, de sacarle el máximo partido, aprovechar la llegada de ellas para estar en la estación, el al día siguiente organizar una rueda de prensa para los medios de comunicación y pocas cosas más nos van a quedar. Reclamaremos cosas como nos corresponde a la federación y de hecho he tenido oportunidad de trasladar al Ayuntamiento de Málaga, creo que hay que tener también un reconocimiento con la jugadora desde el punto de vista ya institucional. Y bueno, quitado de esas cositas, la verdad que estas cosas, esta efervescencia de pocos días, con el tiempo cae y intentaremos sacar el máximo partido, sin duda. Tenemos también la oportunidad ahora con la Copa de la Reina este año próximo en Málaga, en la Torre, alguna cosa haremos aprovechando este tipo de acontecimientos y evidentemente siempre que estén disponibles las jugadoras por parte de la federación nunca va a decaer el empeño, sino todo lo contrario, le insistiremos mucho y la comprometeremos mucho para que estén en mientras más sitios mejor. Y Alberto, la mala suerte es que el equipo juega afuera mientras que el Málaga y el Unicaja juegan dentro, porque sé que te han llamado de ambos clubes para hacerle un homenaje, para salir al centro del campo de la pista, que se han tenido que posponer. Sí, ya de repente al momento los dos clubes se pusieron en contacto con nosotros, con la Inconfertilidad, para hacerle ese homenaje a Soles, pero claro, es que teníamos el super sábado, que decíamos, el sábado a las 4 en Málaga, a las 6 Unicaja y ellas a las 7 y en Jicón nada menos. Pero va a tener esos dos homenajes de los dos clubes seguros, si no me equivoco el día 4, va a tenerlo también en el Unicaja y el 14 con el Málaga. Bueno, pues ahora volvemos a la selección del buen ambiente que había, supongo que habrás visto el vídeo que os publicó la federación, con Jenny, en plan jugando y lo vamos a ver ahora también aquí. Jenny, Jennifer Gutiérrez, del campo de Gibraltar, que ha jugado aquí en el Rincón Fertilidad también. Uno de los pilares importantes del crecimiento de este equipo, junto con Soles y junto con muchas jugadoras, ellas consiguieron por primera vez meterse en la Copa de la Reina, que entonces lo veíamos como las Champions, era increíble. Bueno, pues yo creo que con esto que vamos a ver, creo que son 3 minutos, se ve perfectamente el buen rollo, ya no solamente que había entre ellas, sino en la selección. Está muy guapa, ¿no? Hermosa. No nos parte de esa niña. Bella cuarca meña. Ya. Está claro. Está clarísimo. Tiene una voz flojita, pero... Y no, la innovación, sé cuando viene, te la marca antes, pero... Sí, va a flamenco del bueno y se volta en su propio espectáculo. ¡Vamos! ¡Ole! Entre las planchas. No me gusta el pelo. Dormí tres horas de siesta, que si no me suena el alarma. ¿Verdad esa cosita? Duerme mucho, duerme mucho. Sí, mucho duerme. Vamos. ¿Qué es lo así, me parece yo? ¡Tía! ¡Hombre! Con la excusa de tomar aire, se va y no vuelve. ¡Mentira! Ah, sí, 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 sí. Yo. Sí, se lo curraría más. Me gusta... Me gusta sorprender a la gente. Sí, me gusta mucho los mamones de besos. Un poco con Gaino Hernández, vamos. Claro, si canto más... Tengo más posibilidades de triunfar en eso, vamos. Al gran hermano habría salido otra cosa. Aquí. Al gran hermano habría salido esto, pero en Operación Triunfo, pues esto. Vale, ya ves. Se autoencanta, vamos. Si se pudiese llevar una foto suya. Diga, aquí. Me encanta, a mí me gusta fotografero un momento. Allá me recuerdo. Sí, fotografía su cara en los momentos. Si pudiese llevar un espejo con ella para verse todo el rato, se lo llevaba. Sí, pero ¿por qué...? Para verse el pelo. Porque es, vamos, lloro, lloro ni para atrás. ¿Qué? ¿Qué es una llora? Pues, hombre, porque no ve la película, directamente estaría con el Instagram. Así, ¿de quién va a llorar? Perdona. Perdona, yo no veo. Todavía con el móvil. Todavía con... Yo no me gusta, yo no soy muy sentimental de esas cosas. A mí no me gusta. Pero porque no se fija. Te digo yo, es que sabes lo que te digo, que no puede opinar porque no ha visto ni el Titanic. Sí lo he visto, al final sí lo he visto. Pero mira que me gusta ver películas, me gusta ver las películas. Tiene que ser algo que me guste mucho. De risa, no es de llorar. Porque no me gusta. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Quién dejanle ir un WhatsApp? Tú. Yo. El pistajo, te hace el pistajo, vamos. No, no. Sí, sí, sí. Es que he hecho el chaturría con el móvil. Yo entre que entreno, voy en inglés, hago el gimnasio, no sé, no sé cuánto. Vale, igual, es el momento. ¿Cuál es el motivo? Pero tú dejas el... Yo soy despichada, pero no dejo despichada. Cambia, cambia que lo está reconociendo. Bueno. Esta no hace nada. No hace. Mira, en otra vida. No me gusta cocinarla. En otra vida me he sido probadora la maca o algo. Claro, es que en el ciclo Jenny cocina mucho. ¿Algo se hace? Algo sabe. El salir de casa, es que ya todavía... No, todavía... Saco en la mami. Estoy encerrada. Es que soy más mafiosa. No, fricasa, ¿no? Que ni se ha dicho. Es que soy mafiosa, mafiosa... Que lleva para verse la historia desde el año pasado. Secretokio y no sé, vamos. Y tú no lees. Me cansaría. El profesor, el profesor. Esta es la que está sentada y maneja, no se menea mucho. Por favor. Por favor. ¿Qué ha puesto? Ay, pero bueno. Tía. Tía, Jenny. Todavía pica. Es que no sé qué. Es que no sé cuánto. Es que no me da tiempo. Vámonos ya. Que no me da tiempo. Que me tengo que hacer la plancha. Que tengo que ir al baño. Que no sé qué. Por rato. Hombre. Es que no dice ni buenos días, vamos. La condena. Lo reconoce, vamos. Silencio absoluto hasta que no se desayune. Que no se escuche nada. Es que no tiene paciencia con nadie. Ni con nada. Cero, cero. Y además, es algo que me llame mucho la atención. Sí, yo tengo un poquito de experiencia porque he llevado niños, cole y eso. Y se me da mejor. Hombre. Sin duda, vamos. Eso seguro. Y sin nada. Sin maleta y sin nada. Sin nada. A la aventura. Con un bikini. Un tapa rago. Ya no pongo la vida para comer y para sobrevivir. Bueno, un poquito de paz nos podrían dar. Sí, un poquito de paz. Un poquito de paz. Sí, sí, sí. A la aventura. Suela López con Jennifer Gutiérrez, jugadora del Elche ahora mismo, aunque la tertulia la teníamos que haber abierto las cámaras cuando lo estábamos emitiendo. Porque solo estaba, supongo que recordando aquello. ¿Fue antes, no? ¿De viajar o fue en Japón ya? No, no, no. Eso fue en una concentración hace meses ya. Era ya que venía el campeonato, pero no recuerdo bien exactamente cuándo fue. Pero fue un mes antes o por ahí más o menos. De, no sé si hay 12, 14 preguntas, hay 8 que no estás de acuerdo con lo que ha dicho yo Jenny, ¿eh? Muy sincera en todo, ¿eh? Muy sincera, pero bueno, pasamos un buen rato. Bueno, nos retrotraemos un poquito porque para llegar, para tener esa medalla, esa que está encima de la mesa, hace falta una historia, tener una trayectoria, tener un recorrido. Tú empezaste a jugar al balonmano en los, perdón, en Puerto Sol, ¿no? Sí, en el colegio Puerto Sol. En Puerto Sol. Y luego, ¿fue en Girola o...? Sí, estuve en Fue en Girola, de ahí salimos a Alicante, a Monóvar, y de ahí volvimos a casa, ya aquí... Cuando dices volvimos que iba el PAC, iba el PAC, este y tú, ¿no? Siempre inconsciente, digo, siempre volvimos, nos fuimos, y ya nos volvimos aquí, en ese momento era el Club Alonmano Costa del Sol, y nada, ya de aquí, aquí seguimos. Pero en Monóvar fue a la máxima categoría, es decir, que no fue a una aventura de un juvenil, sino fue a una aventura. ¿Has cambiado mucho desde tu debut en la máxima categoría con el Monóvar? Sí, yo creo que sí, evidentemente ahí éramos muy jovencitas, no teníamos apenas experiencia, de ahí hemos ido cogiendo cada vez más, cada año un poquito más, sorbiendo, aprendiendo, teniendo a los mejores entrenadores, a las mejores compañeras que también no se para de aprender, no solo como deportista, sino como persona también, vas madurando, te vas dando cuenta de muchas cosas, de todo, evidentemente se cambia, claro que sí, los años siguen pasando, van sumando y tienes que cambiar sí o sí. Pues no he conseguido imágenes tú ya jugando en el Monóvar, pero sí que tengo unas imágenes de una entrevista que te hicieron, y están Alberto y Raúl, que nos van a decir, van a ser jurados, para decirnos si ha cambiado o no ha cambiado. ¿Cuántos? Unos 60. ¿Habéis subido 70? Sí, claro, ojalá. Ojalá. ¿Y sois de una familia de gente pequeñita y tal? Sí, 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 mis padres son pequeños. ¿Y una familia de gente que se ha dedicado al deporte también o no? ¿O de algunas familias que han hecho balonmanos? ¿O ninguno? No, no, ninguno. Mi hermana mayor sí que empezó, pero nada, no le gustaba y eso y se quitó. Y nada, solo nosotras. ¿Soy de Fonjilola? No, somos de Málaga-Málaga. Ah, sí, de Málaga-Málaga. Pero jugábamos en Fonjilola. Sí, es una zona donde hay bastante balonmanos también, incluso en Málaga también, es de Málaga-Compensón. ¿Y cuánto tiempo lleváis jugando balonmanos? Pues desde los 6 años, creo. 6-7. Sí, más o menos. ¿Y por qué os he puesto el balonmano? Estamos en el cole y en el colegio que estudiábamos lo que más he practicado, el deporte que más hacía era el balonmano, y nos metimos ahí y mira. Bueno, pues estábamos comentando con solo, Alberto. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Ha cambiado sideral. Ha cambiado. Raúl, ¿tú qué piensas? Yo recuerdo cuando empecé que para intentar sacar a lo mejor un minuto de audio para los medios, a lo mejor había que hacerle 10 preguntas, ¿no? Porque eran muchos monosílabos y ahora la ves que, incluso mira el vídeo que hemos estado viendo con Jenny, ¿no? La soltura. ¿Quién te iba a decir ahí que ibas a ganar una plata, eh? Mundial, mundialista, mundialista. En la vida, en la vida. Espectacular. Y luego lo que te decía, también han venido sombras, ha venido el tema del hombro, que sé que te ha tenido amargada, te tuvo amargada un tiempo, pero ¿hasta el punto de mandarlo todo al carajo? Sí, sí, total, era hasta el punto de plantearte si dejarlo ya, dedicarte a otra cosa, porque sí que es verdad que recaía y recaía y recaía. Pero bueno, estuvimos ahí, no tiramos la toalla, tanto mi hermana como mi hermana también sufrió la misma lesión que yo, hemos sido iguales hasta para eso. Para eso es ser gemela. Claro, claro, hemos sido iguales hasta para eso. No tiramos la toalla en ningún momento, seguimos luchando y al final, mira, salió todo bien, es verdad que ya no nos ha vuelto a dar más problemas y de ahí para arriba, para arriba entrenando, siguiendo absorbiendo, siguiendo trabajando muchísimo y nada, mucho entrenamiento y con muchísima gente alrededor también, que no solo, yo sé que siempre se recalca a la jugadora sola, ¿no? Pero siempre hay mucha gente detrás, muchos entrenadores, compañeras que te ayudan en momentos malos, en momentos buenos y eso también forma parte de las cosas buenas, ¿no? De la victoria o de esta medalla. A ver, yo sé que Sole, lo hemos visto, saliste al Monóvar y luego has tenido oportunidad de volver a salir y sin embargo, tú, con tu voluntad propia, has sido lo que has decidido y luego, me quedo en casa. Sí. Porque pudiste ir, sin mal no recuerdo, porque aquí me patié en la memoria, lo guardé y estuviste muy cerquita, ¿no? Sí, sí, estuve a punto de irme, pero sí que es verdad que al final, nada, siempre me he mantenido aquí porque siempre he creído en el proyecto del club, en ese crecimiento, como ellos han apostado siempre por mí, yo he apostado por ellos, he creído en el club, como te digo, y la verdad que no me arrepiento, me ha ido súper bien, estoy súper contenta de esas decisiones y nada, aquí estamos para seguir muchos años más. ¿Y qué te ha motivado no irte? Porque aquí en el club, en el tuyo, venía gente de fuera, o sea, supongo que yo creo que eso es lo que te haría venir, vamos, el tema económico, el tema de dinero, que estás fuera de casa, aunque el guardés en aquel tiempo, bueno, ahora también es puntero, pero era todavía más puntero, ¿no? Sí, no, es verdad que lo económico nunca ha sido, pues mantenerme por las personas, las personas que siempre estaban en el club en ese momento, tanto Diego como Pepa, Suso, las personas, siempre he dicho que este club es una familia, para mí eso es súper importante, sentirte súper arropado con los tuyos, sentirte bien, cómoda, fuera parte de condiciones, creo que tienes que valorarlo todo y yo en ese momento lo decidí así porque lo creí conveniente y la verdad que quedó muy bien. Alberto y Raúl, podéis entrar en la conversación cuando queráis. Voy a aprovechar para preguntarle por el seleccionador, por Carlos, yo hablo a diario con él, por WhatsApp, por Carlos Vivero, el seleccionador, es tan tranquilo como aparenta, es un tío muy calmado durante el partido, pero también en los entrenamientos, en el día a día, es su perfil constantemente. Sí, siempre transmite esa tranquilidad, no solo esa tranquilidad, sino esa confianza, él siempre, o sea, todas las palabras que nos transmitía era plena confianza en el grupo, plena confianza en cada jugadora y la verdad que eso te tranquiliza muchísimo y la verdad que sí, que así, hombre, algún enfado que otro se ha tenido que llevar, es normal, ¿no? Pero en líneas generales, muy bien, muy tranquilo y sobre todo me sorprendía mucho, o me sorprende mucho cada vez que estamos con él, esa plena confianza en todo el mundo y la verdad que eso te lo transmite y te da mucha tranquilidad. Fue él quien te llamó para decirte, Sole, que te vienes a la selección. Sí. Sí, sí, sí. La primera vez en el, bueno, hace tanto, hace un año y pico, ¿no? Hace un año y poco, sí, sí. Fue él personalmente, me llamó a mi teléfono y me dijo, repito, vente, que vente para Madrid, que tenemos concentración, sí, sí, sí. Bueno, y te pilló con 26 años. Sí. Que quizá para lo que se lleva, un poco tarde, ¿tú habías descartado ya esa vía, la vía de la selección? Sí, la verdad es que los que me conocen, sobre todo, creo que nunca han entrado en mis planes, el ir a las, hombre, en mis planes me refiero a, siempre sueñan, ¿no? Todos los jugadores sueñan pues llegar a lo más alto, ir a la selección, pues sí que es verdad que nunca me imaginé qué podría pasar, la verdad que me pilló con muchísimas sorpresas, o sea, es que no te lo puedo explicar con palabras. Yo recuerdo que iba camino en el AVE para Madrid y todavía decía, pero esto es verdad, este hombre no se arrepentirá de camino para Madrid. Al de al lado diciendo, es que me trae, le doy permiso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ya la llamada, dime, dime, Rob. No, no, que tenías que preguntar también porque el resultado es extraordinario, ¿no? El de la selección, ¿ha habido una modificación también en el calendario de competición este año? ¿Habéis tenido más tiempo para entrenar? Sí, yo creo que eso. ¿Verdad realmente ha beneficiado el sistema de la competición doméstica al trabajo de la selección? Totalmente, yo creo que cuando hemos hecho balance, cuando ha acabado todo esto, han habido muchísimas horas de entrenamiento desde que Carlos ha entrado a la selección, el plan y de entrenamiento de concentraciones de Proyecto 2021, de absoluta, es plenamente, o sea, ha sido súper bueno. Ya te digo, muchísimas horas de entrenamiento, es verdad, con mucha rotación de jugadoras, que eso también es súper bueno porque le da amplía, ¿no? A que muchas jugadoras puedan entrar o ilusionarse con eso, ¿no? En la selección y eso, esta medalla es puro trabajo de todas las jugadoras, de Carlos y de muchísimas horas detrás. Y el Mundial, ¿no? Ha sido muy inmediato. Y el Mundial en España, ¿no? El 21, el Mundial en España... Claro, por eso digo que yo creo que ha sido un resultado muy inmediato, ¿no? Porque está enfocado a eso, al Mundial de España, se esperaba mejorar un poco, porque es verdad que en los tres últimos campeonatos no se había entrado en el top 10, y sin embargo te encuentras una medalla, ¿no? Es decir, que el potencial se ha demostrado que lo había y solo ha sido la pizquita de suerte. Yo creo que en el europeo, si Solé no me lleva a la contraria, Sí, sí, sí. Ese gol de Holanda que nos meten mentalmente hizo mucho daño al equipo, y esta vez, en esta ocasión, el gol de Sandy a Montenegro, pues, reventó todo. Totalmente. Bueno, y de la última jornada que hablamos, ¿no? Habrá que hablar de la última jugada, ¿no? Sí, pero sí, tenemos que hablar de la última jornada, pero... De la última jugada del Mundial. Ah, también, también, también. Bueno, yo... dame tu opinión porque vi demasiados comentarios futboleros en las redes sociales. Pero vamos, tú tendrás tu opinión, Solé. No, mi opinión va a ser corta, mi opinión es que... No, yo no me quedo con la última jugada, así que es verdad que, bueno, pues, te puedes quedar un poco más jodida, pero al final yo le doy importancia a que hemos sido sus campeonas del mundo, que nos hemos traído una plata, que lo que menos me gustaba cuando me metí en redes sociales era leer la polémica de... Y creo que es algo histórico que el balonmano femenino ha conseguido. Y nada, o sea, que yo de la última jugada... Nada, son decisiones y al final el deporte es así. Espero que tenga guardada para España otra decisión. A lo mejor ha tenido que pasar esto para que en el Mundial de aquí en España se tenga que conseguir aquí en España en casa la de oro. Y, por supuesto, repetir Japón, ¿no? Digo, en los Juegos Olímpicos. Claro, sí. Hay que conseguir la clasificación ahora. Totalmente, sí. El objetivo se ha conseguido. El primero era conseguir esa plaza para el Preolímpico y ahora ya toda la mente y todos los ojos están puestos para esa plaza, para la Olimpiada. Es el máximo objetivo que hay este año. Alberto, vamos a tocarle un poco la figura de la sensibilidad a Solé. Para ti, ¿qué papel ha jugado Diego Carrasco en la carrera de ella? Diego Carrasco es el padre deportivo. Es un mentor, ¿no? Y ha sido una persona que ha estado siempre, yo puedo hablar desde que llegué al club, que estoy desde que se jugó aquella fase de ascenso, ha estado siempre muy pendiente de ella y de cualquiera. Has hablado antes de la lesión. Recuerdo estar con ella cuando Diego le llamó y le dijo, Solé, para si te operas. Y ella en ese momento, pues, no voy a reproducir aquí lo que pensaba porque cogió un mosqueo grande, ¿no? Pero Diego luego siempre al final se demostraba que llevaba razón y siempre sabía, ¿no? Y lo que has contado antes de Guardé, al final Diego fue capaz de transmitirle que aquí había un proyecto para ir un poquito más y que siempre iba a conseguir más, iba a conseguirlo en su casa. Y quieras que no, todo lo que consigues en tu casa tiene como un valor doble, ¿no? Y para mí Diego es fundamental para ella y imagínate que la conoce desde pequeña y para casi todas las que han pasado por el rincón, como quedó demostrado en su día cuando pasó la desgracia que pasó y tantas chicas que son de fuera, que se considera que han venido por aquí de paso, estuvieron aquí para acompañarle. Ahora ha hecho seis meses de la desaparición de Diego, supongo que esa medalla, bueno, hace relativamente poco tiempo, pero también tendrá que ver, ¿no? El trabajo que ha hecho él contigo en todos estos años, ¿no? Sí, obviamente, no he parado a acordarme de él, vamos, desde el principio del campeonato hasta el final, especialmente tiene muchísimo trabajo por detrás, me ayudó muchísimo, como bien ha dicho Alberto, creo que lo ha calcado perfectamente, ha sido un padre deportivo y nada, sé que estará contento, que estará orgulloso, así que nada, tiene una dedicación especial. Y te sigo preguntando, Alberto, ¿y su hermana Espe qué papel ha jugado en la carrera de Soles? Pues muy fundamental, es decir, siempre se han apoyado mucho la una en la otra y si haces entrevistas como estás haciendo ahora o escuchas a Espe, siempre hablan en plural, ¿no? Incluso cuando los años que he estado en Córdoba el contacto ha sido continuo y ahora es mucho el apoyo que tienen una en la otra, ya no solo porque puedan ser las dos capitales del equipo, ¿no? Sino el apoyo personal que tienen entre ellas. Voy a decir algo por distender un poco porque nos vamos a poner demasiado. O sea, antes, hace unos años, os parecíais más Espe y tú que ahora. Ahora os distingo perfectamente, antes era imposible. Antes de chiquititas éramos, vamos, dos cuantitas de agua cuando nosotras nos miramos en fotos o algo, vamos, no me digas que tiene alguna por ahí escondida. No, 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 lo podía haber hecho, pero de la época de Monóbal. Pero vamos, te lo quería comentar porque es que a mí me asombra, de verdad, lo parecías que erais y ahora yo os distingo. Sí, sí, nos diferenciaba un montón. ¿Cómo hacían los entrenadores? ¿Cómo has podido distinguirlos? Pues nos distinguía de primer mando. Yo creo que por lo menos desde que ya no jugábamos la misma posición o el número nos diferenciaban bien. Para llegar al campo no le vacilabas al entrenador, no le vacilabas a ninguna bombilla. Hemos sido traviesas, pero en esas puestas hemos sido… Unas anécdotas de jugadores también gemelos a los que había que ponerlos, coordenadas zapatillas de distintos colores para diferenciarlos, sí, sí. Ah, no, 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 porque eran clavados. Bueno, he leído en una entrevista hace unos años que tu referente era Camila Erren, ¿no?, de Noruega. Te enfrentaste a ella en las semifinales. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, ella, mi referente y muchísimas más jugadoras, sobre todo aquí en España, así que es verdad, no sé, en esa entrevista no la recuerdo bien. Una de tantas que he buscado, que he encontrado. Pero sobre todo, para mí las jugadoras de España son las mayores referentes que tenemos, por eso para mí también era de selección, era como las jugadoras que siempre has seguido, ¿no?, y las has tenido ahí arriba, que las has observado, las has seguido, no sé. Pero muy bien, la semifinal contra Noruega, muy bien, porque como le ganamos, o sea, que a Camila le di una chuchecita en la espalda y le dije que la próxima, para casa, que la próxima vez. No le pediste la camiseta para intercambiar. No, que va, en ese momento yo no pensaba ni en camiseta ni en nada, que va, que va. Bueno, y de tu otra compañera paisana, Marta López, ¿qué me puedes contar? Súper bien, muy bien, muy bien, la convivencia súper bien con ella. Es verdad que a ella se le notaba ese punto más de madurez, ¿no?, de haber vivido mucho más campeonato y todo, y la verdad que se le agradezco un montón porque su ayuda ha sido constante durante todo el campeonato, tanto fuera como dentro de la pista, y la verdad que es un amor de niña y muy bien. Y también recalcar que ha hecho un campeonato súper bueno y muy bien. En una de las múltiples entrevistas esas que te he dicho, dices que Marta es tu proveedora de enlaces de partidos de balonmano de Rumanía, que le piden los enlaces de los pasos para que todos vean, ¿no? Sí, siempre nos escribimos un montón porque ya desde que ella se fue a Rumanía, a mí, pues eso, al estar ella allí, pues, a mí me gusta mucho seguir el balonmano, pero al estar ella allí, pues, seguir la liga rumana, ¿no? Entonces, si cada fin de semana llega, pásame el enlace, a qué hora, tal, y sí, estamos siempre en contacto para verla, me gusta mucho. Bueno, pues Málaga ya tiene a Sole, a Marta, a Oncina, ¿no? A Nuria Menzal. A Menzal, efectivamente, en fin, que ya el ramillete de jugadoras. Más chicas que chicos, ¿no? Casi, ¿no? Seguramente tengamos más jugadores, más chicas que chicos ya en ese ranking de... Sí, porque en chicos no recuerdo yo, últimamente, aportaciones a la selección nacional no ha habido. Sí, estaremos ya casi, casi convencidos, ¿no? Que las chicas han tomado el poder del balonmano en Málaga y lo va para arriba, sí, sí, sin duda. Bueno, y también he leído que, he leído, vamos, que es técnico de farmacia, no ejerce, pero que te gustaría seguir ese camino. Lo que pasa que, claro, aunque el balonmano femenino no es del todo súper, hiper, mega profesional, pero te exige mucha dedicación, ¿no? Sí, mucha dedicación, muchísimo tiempo, mañana y tarde, viajes largos, los pocos días que tenemos de vacaciones, ahora, por ejemplo, con el mundial, es verdad que el tiempo es escaso. Pero bueno, sí que me gustaría, cuando me asiento un poquito más y tenga un poco más de tiempo, pues seguir formándome en eso, ya que lo he estudiado y me gustaría ejercer también en un futuro en la farmacia. Bueno, y me han dicho, me pasaron cuando dije a las amistades que te, no, 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 que ibas a venir y tal, que te preguntaron por la muñequera roja o por un pañuelo rojo y me dieron el nombre de Ñuñú. Explícame qué es eso, porque... Pues tengo que decir algo y confesar algo que lo he perdido y lo he perdido en Japón, con la emoción lo he perdido en Japón. Sí, pero nada, es un trapito que llevo yo siempre en la mano porque me da... Seguridad, me da confianza, no sé, algo como un amuleto, por así decirlo, y lo llevo siempre conmigo y la gente siempre que me lo vea a lo mejor que lo saque y lo aprieto, pues me pregunta qué es. ¿Y lo de Ñuñú? Pues la verdad es que no lo sé, porque vengo desde chiquitita y no sé por qué le tengo puesto ese nombre, pero cuando he preguntado pues eso a mi madre y tal, pues no sé, de Ñuñú desde que le he chiquitita, pues se lo puse y nada, pero he de confesar que lo he perdido. Bueno, te igualas ahí a tu hermana, que lo perdió mucho antes. Sí, mi hermana lo perdió muchísimo antes y se pudo deshacer de él y ya no ha tenido más esa manía, pero yo seguí, yo seguí, sí, sí, como ahí agarrándolo y que me da confianza, tranquilidad, no sé. Pues no te quiero remover la conciencia, pero perdiste el otro día el Gijón, con el pañuelo perdido, a ver si vas a tener que ir a por el pañuelo. No creo que perder el Gijón haya sido por mi Ñuñú. Solamente te lo indico. Pues ha sido un placer este ratito de charla con vosotros, contigo especialmente Sole, porque sé que es complicado, porque hoy tenías entrenamiento, que también hay que decirlo, y sin embargo has considerado que esa medalla que hay ahí que tienes, que nos has traído además para enseñarla, pues requiere la importancia para que todos los amigos de Procono puedan compartirla. Por eso en nombre de todos ellos te quiero agradecer tu visita aquí a los estudios y que haya mucha suerte en el futuro y que te tengamos que traer muchas veces más, y que tengamos que ir a la estación muchas veces más, y que lo de la selección sea tan habitual, que se haya rutinario, vamos, que ni nos sorprendamos, por eso, al contrario, es lógico. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Raúl, lo mismo te digo, muchísimas gracias por querer arropar aquí a Sole. Gracias a vosotros. Cuando quieras, y Alberto, lo mismo te digo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, nosotros continuamos con el programa, no nos queda mucho, son y 47, pero aún tenemos noticias que dar de lo que ha acontecido, en el deporte malagueño, sobre todo este fin de semana, pero será después de unos segundos de pausa. Todos los deportes tienen sus equipaciones en KDK Sport, la marca malagueña que fabrica e importa prendas y materiales deportivos de la más alta calidad para clubes, colegios y colectivos a precios sin competencia. Camisetas, bermudas, medias, chándal, sudaderas, petos, chubasqueros, anoraks, bolsas, mochilas, trofeos, utillaje de entrenamiento. KDK Sport siempre cuenta con stock suficiente para servir de forma inmediata durante toda la temporada. KDK Sport, más de 30 años equipando deportistas. Quedar con los amigos, salir a ver las luces, pasear con la familia, ir de compras al centro. Esta Navidad, todos en bus, porque nadie te lleva mejor a la Alameda, nadie mejor que la EMT para trasladarte a la magia de la Navidad. En estas fechas, elige la EMT por una Navidad sostenible. Ayuntamiento de Málaga. Hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte. El Museo de Belén es más grande del mundo. Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga. Despedimos a Sole López, a Alberto, a Raúl. Son exactamente las 21 horas y 49 minutos en directo. Si lo estás viendo hasta ahora, si estás viendo alguna de las reposiciones, pues evidentemente no será en directo. Pero aquí estamos para hablarles, para hablarte del Málaga. De ese empate a uno ante el Lugo. Empate inesperado. Un empate que, hombre, vamos a ver. El Lugo es un equipo que estaba en la misma situación que nosotros, pero a todas todas, el Málaga era favorito. Y de hecho lo demostró, sobre todo en la primera parte del primer tiempo, donde se adelantó en el marcador. Gol de Salircu. Aunque luego empezó a contemporizar, a contemporizar. Y aunque tuvo alguna oportunidad, es cierto que el conjunto gallego también llegó a los dominios de Munir. Al final, en el minuto 98, pero que nadie se alarme porque el descuento estaba bien. Una lesión de uno de los asistentes. Que, por cierto, el comité de árbitros ha mandado una carta de felicitación al Málaga por las atenciones que tuvo con el auxiliar. Un encontronazo fortuito con un jugador suplente del Lugo. Y luego le partió la tibia. Bueno, pues lo que decía en el minuto 98, una falta evitable al borde del área que transformó el conjunto lucense. Empate 1, un puntito y cara de tonto. Directamente cara de tonto porque era un partido para ganar. Y en esta ocasión sí hubo autocrítica. Pero antes, vamos a escuchar la valoración del técnico de Víctor Sánchez de Lamo sobre este partido que, repito, terminó 1-1 en el Estadio de La Rosaleda. Bueno, las sensaciones cabreadas. Y Juan Pino Estrago, porque hemos entendido que había otras circunstancias del juego que le invitaban a que entrar en el partido. Venía de haber hecho el esfuerzo en el partido entre semana. Hemos tratado de dosificar a los jugadores que tenemos para llegar hoy con mejor energía. La entrada de Dani ha sido muy buena para nosotros, sabiendo que no estaba para aguantar los 90 minutos. Y, bueno, pues el transcurso de la segunda parte, si quieres te comento los cambios, la idea que hemos buscado. Entrarbe que más a que está ofreciendo mucha consistencia en el centro del campo. Nos ha dado solidez su entrada, sacando a Dani, que obviamente ya estaba con poco folle. Y luego, pues la tarjeta de Sadiku también nos condicionaba. Era un partido de muchísimas acciones de juego aéreo. Una expulsión podía provocar un partido muy metido en nuestro campo. Y también hemos tomado esa decisión de meter a Juan Cari y dejar a Antoñín, que tiene también mucha energía, para apretar arriba. Y esa ha sido la idea de los cambios. Te guardas uno por si pasa algo siempre. Y ha pasado. Ha pasado con Adrián, que ha tenido ese problema. Y entendíamos que Bula, que también está trabajando muy bien desde que se ha recuperado sus molestias, nos podía permitir hacer ahí un trabajo bueno entre líneas de segundo delantero, para con su habilidad poder ser capaces de generar ese segundo gol que nos diera la tranquilidad. Esa ha sido la interpretación de nuestros cambios. Y ahí hemos entendido que eran las mejores opciones por delante de la de Juan Pío. Y con este partido, el Málaga termina la primera vuelta del campeonato en segunda división. Lo hace un punto por encima del descenso. Lo hace con muchas dudas. Lo hace tan solo habiendo conseguido cuatro victorias, siete derrotas y diez empates. Momento para una valoración de lo que ha sido esta primera vuelta para el Málaga Club de Fútbol. Es un buen momento, obviamente, porque ya una vez acabada la primera vuelta, tenemos unos datos muy buenos para analizar, para poder afrontar esa segunda vuelta. A bote pronto, clarísimo, tenemos que mejorar. Eso está clarísimo, obviamente. Sabemos que tenemos que mejorar. Podemos ver todo lo que hemos hecho. A nivel de trabajo, todo lo que hemos intentado. Hemos utilizado a todos los jugadores. Eso lo tenemos muy claro. Sistemas de juego hemos probado diferentes también, porque las situaciones de cada semana nos lo han requerido. Entonces, en ese aspecto, está claro que hay que seguir insistiendo para seguir mejorando a través del trabajo. Y luego, nos abre ahora el mercado una ventana en la que, obviamente, nuestros rivales se van a reforzar. Pues nosotros que tenemos una plantilla más corta y descompensada con respecto a nuestros rivales, necesitamos también mejorar. En estas circunstancias de la primera vuelta, a los jugadores le agradecemos el trabajo que han hecho y han competido muy bien, pero nos ha faltado lo más importante, que es eficacia de cara al gol. Lo repito, porque de todas las estadísticas que se van dando semana tras semana, pues ahora que hemos llegado ya a la primera vuelta, se completa un partido contra cada rival y nuestro equipo está en las mejores clasificaciones en muchos de esos aspectos de rendimiento, pero somos el peor en cuanto a eficacia de la finalización y ganar partidos depende de la eficacia de la finalización. Por lo tanto, pues trabajaremos, seguiremos trabajando con lo que nos corresponde a los entrenadores que podemos poner de nuestra parte para mejorar esa faceta, pero también el mercado nos ofrece la posibilidad de tener más especialistas, pues tanto de remate como de asistencias, como de juego en balón parado, para poder aumentar también nuestro nivel, porque nuestros rivales o lo tienen o también se van a reforzar. Creo que es importantísimo ahora en el mercado de invierno tener esto muy claro, porque los jugadores están haciendo un esfuerzo muy grande para sobreponerse a una situación de adversidad muy grande, que es competir con menos jugadores que nuestros adversarios, con menos posibilidades. Cuando llegan las jornadas de competición europea las posibilidades son menores todavía en cuanto a la alineación, esto genera menos competencia en los puestos durante todo el año y los jugadores no los podemos poner ningún peor, porque están dándolo todo en todo momento. ¿Que nos falta esa madurez en momentos puntuales también para resolver partidos? Obvio, eso también cuenta. Pero el principal lastre que hemos tenido durante la primera vuelta es el porcentaje de acierto en la finalización. En cambio, hay otra estadística, que es porcentaje de eficacia en la construcción y ahí estamos, pues hasta esta jornada, no sé cómo quedará después de esta jornada, pero éramos los primeros. Entonces, hay que seguir trabajando. Creemos que es la línea buena, pero necesitamos también reforzarnos en el aspecto que no depende ya de nosotros, que depende de la gestión. Necesitamos reforzarnos, porque ya lo dije hace unas semanas, nuestros rivales se van a reforzar en el mercado de invierno y para nosotros, si queremos dar un salto competitivo, lo necesitamos. Si no se puede hacer, ¿por qué no lo sabemos? Pues vamos a competir como lo hemos hecho hasta ahora, dándolo todo y estaremos donde nos permita llegar con los efectivos que tenemos en la segunda vuelta, que será muy larga, si no nos reforzamos, obviamente. Turno ahora para los protagonistas que saltaron al césped. Sadiku hace autocrítica, como he dicho antes, sobre este empate que nunca se debió producir, porque el Málaga tenía que haber amarrado mucho antes los tres puntos en juego. Madurez, bueno, si te digo madurez, yo creo que es una falta de concentración, no sé cómo llamarlo y al final ellos también juegan bien y tienen jugadores buenos y nos marcan un golazo. No, no es que nos pasa nada, que se han perdido los puntos, que nosotros queremos ganar todos los partidos y para estar más altos posible y al final no lo hemos conseguido y estamos muy enfadados con eso. Y ahora estamos esperando que vamos a hacer lo mejor en la segunda vuelta y ya está. Bueno, el Málaga es un club y los jugadores que tenemos que no es para pelar en el descenso, tenemos que hacer las cosas bien en la segunda vuelta para estar más altos posibles. En mi mano, yo no quiero opinar de eso porque el club sabe qué tiene que hacer. Y vamos a continuar hablando de baloncesto porque, como he dicho en el sumario, derrota del Unicaja, 75 a 81 ante el Zaragoza, una derrota que de alguna manera contrasta con la victoria, con la magnífica victoria del anterior fin de semana en el Palau, 95 a 105 ante el Barcelona y que sin duda ha escocido en el vestuario verde. Sí, evidentemente, era un partido importante, un partido, creo que ya todos los partidos son importantes y, bueno, y más en casa, creo que en casa cada partido suma más para nosotros, es más importante anímicamente y, bueno, pues no ha podido ser. ¿La clave dónde ha podido estar? Bueno, creo que el rebote y el contraataque. Sabíamos que era un equipo que reboteaba mucho y corría y, bueno, y creo que han conseguido dominar el rebote, pero no solo... Hablo de todo el equipo, los pequeños creo que no hemos ayudado a los grandes en ese aspecto y, bueno, creo que esa ha sido la clave. Pero, nada, hoy no hemos hecho un partido y, nada, hay que aprender este partido, mejorar para el siguiente y intentar ser más sólidos en casa. Primera derrota en Liga, es verdad que hubo un medio a la de Trento, después del partidazo ante el Barcelona. Bueno, un equipo, no sé si irregular, ¿no?, como toda la temporada, aunque tú no hayas estado aquí. Bueno, yo te puedo decir de mi experiencia. Sí que en Barcelona hicimos un partido y no creo que hemos... hemos hecho las cosas igual de bien. Hay que dar mérito también al rival que se ha hecho un partidazo. Y, nada, no tiene sentido ahora estar aquí mentándonos ni nada. Hay que estar preparados para entrenar más y mejor esta semana y estar preparados para el fin de semana que viene. Bueno, creo que hemos hecho una buena primera parte. Creo que hemos hecho un mal tercer cuarto y, a partir de ahí, hemos ido lastrando la ventaja que ellos han administrado bien. Y, bueno, pues nosotros parecía que eran cinco puntos, pero parecían diez. Entonces, pues, no hemos sabido darle la vuelta que ellos han dado al partido y, bueno, ya está. Hay que darle crédito también a Zaragoza que están terceros o cuartos, no sé, o sea, son un buen equipo. Nosotros está claro que en casa deberíamos haberlo ganado, pero, bueno, al final esto... A ver si es el baloncesto y si no estás a tope con cualquier rival, pues puedes perder, claro. Me has jodido, sobre todo, por que venís de hacer un partidazo en Liga, me refiero, en Barcelona. No, igual de jodido. O sea, igual de molesto por perder. Ni para bien pretendo estar quedándome, regocejándome en lo bueno que soy jugando contra el Barça, que jugamos muy bien y hoy hay que quedarse con esto ya y darle muchísimas vueltas. El partido del Barça ha estado olvidado ya desde el martes y ya está. Duele igual. Y en la despedida nos quedamos con imágenes de rugby, no sin antes desearles una feliz Navidad, unas felices fiestas de parte de todo el equipo que compone Zona Deporte. Nos quedamos con la victoria del club de rugby Málaga, 31-17 del pasado fin de semana ante el Liceo Francés de Madrid. Nos vemos el lunes que viene. Málaga decide regruparse un poco, jugar ordenado. La casa que parece que... Málaga decide regruparse un poco, y no se va a hacer nada. Nos vemos el lunes que málaga decide regruparse un poco. Gracias por ver el video.